Música Hoy vamos a hacer pan de muertos, que es una receta súper original y 100% mexicana Es una especie de pan dulce en forma redonda que simboliza pues el ciclo de la vida Y ya veréis otras simbologías que luego os iré explicando a medida que vayamos haciendo la receta Yo tenía un montón de ganas de hacer esta receta por dos razones Una porque sé que sois muchos los que me veis desde el otro lado del charco Y ahora que va a llegar el día de muertos, 1 y 2 de noviembre que sé que lo celebráis Esto me han dicho a mí algunas gentes compatriotas vuestras Que es uno de los 7 objetos que tienen que estar en el altar Y yo pues sentía curiosidad por hacerlo Y otra porque quiero tener un homenaje con vosotros Porque sé que no lo habéis pasado bien esta última temporada Con los dos terremotos o los tres terremotos que ha habido Y que bueno pues yo quería haceros este homenaje y tener un detalle con vosotros Y para los que me veis desde el territorio nacional Pues mira, eso que os lleváis porque este pan está requete bueno Así que vamos a empezar por coger una fuente bien honda Porque hoy vamos a amasar Y vamos a echar en ella los ingredientes secos Yo he usado 400 gramos de harina de trigo 75 gramos de azúcar Y 7 gramos de levadura seca de panadería Si no queréis usar levadura seca Yo compro de esta porque se mantiene mejor en casa Y no tengo que estar pendiente de salir a comprarla Podéis usar también 25 gramos de la levadura esta fresca De desmenuzar, no tengáis miedo porque sale igual de rico Luego vamos a echar una cucharadita de sal Bueno, ahora voy a hacer un acto de fe Porque según los panaderos con los que yo he hablado O la gente que sabe de esto La levadura hay que... La sal, perdonad que ya estoy fatal La sal hay que echársela por alrededor Porque por lo visto la levadura se alimenta del azúcar Y así no mataríamos la levadura La sal quedaría a los lados y sería mejor el levado Bueno, vamos a hacer este acto de fe, como yo Y vamos a echar esa sal por alrededor Luego vamos a echar una cucharadita de anís en grano Y la ralladura de una naranja Porque esto le va a dar un sabor rico, rico Ahora que ya tenemos todos los ingredientes secos Vamos a abrir un huequito en el centro de ellos Y vamos a echar los líquidos Vamos a echar 100 mililitros de leche Un huevo batido Vamos a echar una cucharadita de esencia de vainilla O si tenéis pasta de vainilla también Pero bueno, yo le he querido echar esencia Para que no mate demasiado el sabor al resto de los ingredientes Vamos a echar una cucharadita de agua de azahar Muy importante el agua de azahar Porque es el olor y el sabor característico de este pan Yo, lo que me han contado Que me he documentado bastante para hacerlo Y además vamos a echar 45 gramos de mantequilla en dados A temperatura ambiente Y si se os resiste como a mí Pues nada, metéis el dedo Que como es para consumo propio Pues se puede Y con ayuda de una cuchara Al principio o de una paleta de madera Vamos a empezar a darle vueltas Hasta integrar todos los ingredientes Y formar una masa que se nos despegue de las paredes del bol Una vez que se nos despegue de las paredes del bol Vamos a enharinar una superficie de trabajo Lisa y bien limpia Manitas muy limpias Porque las vamos a meter en la masa Y vamos a empezar a amasar Al principio veréis Que la masa se pega demasiado Y vais a decir Yo esto no puedo con ello Esto no me ha salido bien No os preocupéis Seguid amasando Porque al final Como en la vida Los ingredientes ligan Y todo Y queda una masa perfecta Fina Elástica Y que vamos a poder trabajar Bien con las manos Así que paciencia Que a mí me ha llevado Aproximadamente Unos 25 minutos A media hora Ahora que ya ha pasado esa media hora Y que ya tenemos los brazos Bien fuertes de amasar Porque os van a quedar Hasta doloridos Pero ya sabéis Que yo siempre os digo Que esto es mejor Que un gimnasio Y luego cualquiera Se mete con vosotros Pues lo tapamos Y lo vamos a dejar ahí Aproximadamente Una hora Para que la levadura Haga su trabajo Una vez que la levadura Ha hecho su trabajo Amasamos un poquito más Esa masa Para sacarle el gas Y para que esté Un poquito más elástica Vamos a hacerla Un rulo La vamos a cortar En tres partes iguales Con dos de ellas Vamos a bolearlas O hacer dos bolitas No las hagáis Muy grandes Porque Estos panes Crecen mucho Luego en el horno Y si las hacéis Ya muy grandes Pues os saldrán Un pedazo de pan Que queda como más bonito Hacerlos un poquito Más chiquitos Así que Eso Tres partes Dos de ellas Una la reservamos Y hacemos esas bolitas Y las ponemos En una bandeja Con papel encerado Con la tercera bolita Vamos a hacer Lo que llaman Los huesecillos Vamos a coger Esta manita Y la vamos a abrir Así Vamos a hacer Un rulito De un trozo De esa bolita De esa masa Y vamos a ir presionando A la vez Que Que rulamos O que rodamos Ese rulo Por la superficie De trabajo Presionar muy poquito A poco Para que queden Como una especie Pues de huesecillos Como veis En la imagen Los primeros Os van a salir fatal Porque a mi también Me han salido fatal Y ya los últimos Pues son los de la imagen Preciosos Estos huesecillos Se van a colocar Encima de las dos bolitas Que teníamos Ahí en la bandeja De horno Se van a poner En forma De cruz Por encima Que simbolizan Los cuatro puntos Cardinales Y encima De esos cuatro puntos Cardinales De huesecillos Vamos a colocar La calaverita Que simboliza A la muerte Que es una bolita En este caso De la misma masa Tapamos otra vez Los panes Y los vamos a dejar Ahí otra horita A que repose Y la levadura Vuelva a hacer su trabajo Pasadas horas Los vamos a meter Al horno Durante 20 minutos Al horno precalentado 180 grados centígrados Y mirad Que bonitos Salen Del horno Vamos a derretir Mantequilla En el microondas Vamos a barnizarlos Cuando aún estén calientes Y a espolvorearlos Bien por todas sus partes Con azúcar en crudo Pero bien 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 Que se quede bien pegada Y tiene que ser en caliente Porque así se forma Como una costra Que queda Riquísima Que ya vais a ver ahora La cámara ¿Veis la costra Que os digo De azúcar Que bueno Esto ya Para los golosos O llambiones Que decimos en mi tierra Esto 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 es mortal Y no os digo nada De como huele La verdad Porque es espectacular Pues nada chicos Hasta aquí este pan de muertos Que yo espero que os animéis A hacerlo Porque es Muy muy rico Y además Es experimentar Con otras gastronomías Que también Está muy bien Ahí La mezcla cultural Que os ha gustado Que os ha gustado el vídeo Pues un like Para mí Que os suscribáis Al canal Y que redifundáis Esto por todas Las redes sociales Yo le voy a quitar La calaverita Porque me viene el olor Y es que ya No puedo más Vamos allá Que bueno Que bueno De verdad Fijaos Que tiene un aroma Bueno Hasta el próximo vídeo Chau 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 Chau